Ya no encuentro la salida para poder escapar Y me siento frente al viento, ya no puedo respirar Y aquí estoy perdiéndome, entre fotos y recuerdos Siento que ya todo fue, y que no voy a saber Dime como hay que hacer No digas todo lo que tengo, cada vez que pienso en vos Los momentos más felices, dos o una excusa feroz Y aquí estoy perdiéndome, entre fotos y recuerdos Siento que ya todo fue, y que no vas a volver Se encuentro la pared, y no encuentro la salida Y me pierdo en el tiempo, y no puedo olvidarte Dime como hay que hacer, para poder olvidarte Dime como hay que hacer, dime como Yo he pasado tanto tiempo, desde la vez que te vi Sobrando entre la gente, y yo que quiero estar feliz Y aquí estoy perdiéndome, entre fotos y recuerdos Siento que ya todo fue, y que no vas a volver Se encuentro la pared, y no encuentro la salida Y me pierdo en el tiempo, y no puedo olvidarte Y dime como hay que hacer, para poder olvidarte Y dime como hay que hacer, un, dos, tres, va Ya ha pasado tanto tiempo, desde la vez que te vi Sobrando entre la gente, y yo que quiero estar Se encuentro la pared, y no encuentro la salida Y me pierdo en el tiempo, y no puedo olvidarte Y dime como hay que hacer, para poder olvidarte Y dime como hay que hacer, dime como Se encuentro la pared, y no encuentro la salida Y me pierdo en el tiempo, y no puedo olvidarte Y dime como hay que hacer, para poder olvidarte Y dime como hay que hacer, dime como